El salón A ver, regaleme un grito a los caballeros Y el grito de las mujeres Anden Para todos ustedes que están disfrutando de la noche Felicidades y de la abuela, vamos a continuar Hasta que el cuerpo aguante Y hasta que se revienten los guagas ¡Sí, señor! ¡Vente! ¡Vente! Y así se baila en la puta pera Y otra vez ¡Vente! 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 Y vamos a guardar el saludo Pasa del chillón Y atrasamos con el río Y que siga sonando la música del Víctor de Año Y arriba con el cruz Guadalupe Rafael Y ahora el hombre ¡Guadalupe! Bueno, vamos allá con la papel y la sosa ¡Eso! ¡Guadalupe! 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 Hay que doy esta muerta chilena que qué bonito se baila en esta ocasión aquí en Aguicutla San Martín Peras por supuesto que sí vamos a dedicarles a esta canción esta canción está hecho y también dedicado a los amigos inmigrantes allá en los Estados Unidos un inmigrante de Nueva York para que lo vayan y lo disfruten, para la raza allá de California también los saludos y otra vez ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pittar Junior! ¡Gracias! ¡Venor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venor! La señalé cañero, ya vio, Juna Sánchez La paleta un pieta salsalí, que cañera con la iluminación ¡Ahhh! 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 ¡Echá yo escuchar! ¡Eso es como Alexis! ¡Qué patotas! ¡Eso es el mero! ¡Eso es el mero! ¡Eso es el mero! ¡Eso es el mero! ¡Suscríbete al canal! ¡Y arriba las mujeres! ¡Continuamos, continuamos! ¡Suscríbete al canal!